La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy miércoles 21 de junio, la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, versículos del 1 al 6, 16 al 18. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres, para que lo vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompetas, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que lo alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, tú cuando des limosna, que no sepa a tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que lo vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro, diarios de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica, la voz de la misericordia, que les acompaña, su amigo y hermano seminarista, hablo González. Las obras de misericordia, debemos vivirlas, y ejercerlas consciente de lo que nos enseña San Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos del 6 al 11. La primera. Segundo. Segundo. Tercero. Poderoso es Dios, para colmarnos de toda clase de favores, y así podamos compartir con nuestros hermanos. Dios, en definitiva, Dios ama a sus hijos y siempre vela por ellos, pero Dios quiere que en la interiorización de nuestras vidas, cultivemos la libertad que nos da el ser hijos de Dios, la libertad que nos da el amor. Señor, me he encontrado, me he encontrado con el amado, y me he sentido amado por él, me ha conquistado el corazón, y yo quiero darlo a conocer. En esa libertad, yo amo a todos, y no busco el aplauso del mundo, busco que en el corazón, Dios me haya digno de sí, y me reciba en su reino. Continúe en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó El Santo Evangelio del Día